La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Buenos días, estamos a menos de dos semanas de las elecciones americanas y el duelo entre Cámara Harris y Donald Trump está más reñido que nunca. Tenemos al teléfono a uno de los latinos que puede decantar el voto en un sentido o en otro. Este piensa votar a Trump pese a que está sin papeles y puede ser incluso deportado. Buenos días, Ezequiel. Buenos días, a vivir encantado de que me hagan una interview en este show radiofónico tan exitoso. Muchas gracias, hombre. Usted va a votar a Trump aunque luego lo deporte. Pero por supuesto, aunque esta misma mañana Trump empezara a disparar su revólver en la quinta avenida y además lo hiciera contra latinos, yo lo votaría. Qué barbaridad. Y eso es porque, según usted, Trump es el único que puede arreglar la economía. Pero claro, mire, los chingones de los demócratas nos han vendido la idea de que todos debemos ser iguales, pero eso nos hace flojos. Entiendo. Para que la economía funcione siempre tiene que haber una persona que tenga más. Si puede hacer mucho más, pues mejor todavía. Pero perdóneme, Ezequiel, ¿cómo se come? Miren, no se come. Se cree en ello. Hay que tener fe. ¿Qué dice el dólar? In God we trust. In God we trust. Un firm believer, un incondicional de la teoría de trickle-down economics. La economía del goteo, lo dicen ustedes. Sí, la conozco, sí. La economía es como una gran pirámide de copas de champán. Arriba están los ultra ricos, la gente loaded with money. Sí, sí, sí. Se debe pagar impuestos y se prometen algún delito económico que a todos nos puede pasar. Claro, claro. Ya han visto ya en España al boyfriend de Ayuso. Sí. Hay que indultarlos, por Dios, para que sigan generando dinero. Ya. Entonces su copa se llena de dólares y se desborda y al rebosar va llenando las copas de más abajo hasta que algo nos llega a los muertos de hambre que estamos abajo, ¿verdad? Pero perdóneme, Ezequiel, eso suena como a gran majadería, a bullshit. Por cierto, que le he presentado como latino, pero no le he preguntado de qué país es. No, yo no me considero de ningún país, yo soy simplemente gilipollas. No, yo no me considero de ningún país, yo soy simplemente gilipollas. Y un barrera, Antonio Castelo, Peradnar, ¿cómo estáis? Hola, Javier, increíble. ¿Os acordáis cuando la sintonía era? Javier va siempre sorprendiendo de vez en cuando. En los que estamos aquí que llevamos como 13 años. Vamos a tener que empezar a cambiar la sintonía. La sintonía se puede usar para cosas que pasan. Pues por cierto, vosotros, claro, os he presentado Pera, Jum, Antonio, personajes o personas. Yo siempre persona, ¿no? ¿Qué se dice la gente? Lo primero que dicen los platos, yo soy persona. Yo soy persona, yo soy persona. Somos personas. Yo soy la misma, yo soy muy maja dentro y fuera de los platos. Como me decían mis amigos cuando íbamos como a la ESO de ahora, ¿no? Que subía la BUB, decían... O sea, con el tiempo todo me dice como cómico y tal. Y mis amigos me dicen, tú cuando tenías 13 años ya eras famoso. Ya te comportabas como un famoso, o sea, siempre he sido así, asqueroso. Yo creo que yo soy personaje de todo el rato menos cuando me ducho. Todo lo demás es personaje, todo el tiempo. Pues yo creo que no, ¿no? ¿Que no qué? Que no, que no vamos a ello, ¿no? Que no nos interesa. No nos interesa. Eres neoliberal, ¿vives una vida neoliberal? Ha sido una semana en la que, además de ESO, la corrupción ha vuelto a estar de moda, por lo menos de forma oral, parecía 2001, con acusaciones como esta del ministro Óscar López. Y yo quiero ser muy claro con el señor Fijo. La corrupción tiene nombres y apellidos en este país. El nombre es Isabel y los apellidos son Díaz Ayuso. Nombres y apellidos. Hay muchos, es que son tantos nombres que hace falta una lista, ¿eh? Por eso el tipo ha dicho nombres, porque claro, no es uno. En los partidos se lanzan corrupciones a otros, en medio está Vox, que también tiene las suyas, y que dice que apoyaría una moción de censura, pero no un cuponazo. Si hay cualquier moción de censura contra el gobierno, no eludo la pregunta, nosotros estamos dispuestos a apoyarla si es para la convocatoria inmediata de elecciones y si en ella no hay ningún tipo de cesión al separatismo. Porque si algunos en verde el cupo, les quieren dar el cuponazo... En verde, ¿eh? En verde, ¿qué significa en verde? Pues es que es de Vox el muchacho. En verde. Todo es en verde, claro. En verde. Y luego en negro también, depende de cómo... Es posible que yo no conociera esa expresión. En verde. En verde, ¿pero qué no? En verde, ¿qué dije? En verde, ¿no? Este era Abascal, es que hace tanto que no le veo... O sea, hace tanto que ¿dónde está? O sea, ¿a qué se dedica? Me gusta... Pues es en billete verde. En verde. En verde, Javier. En vez de... No, no, en verde. En verde. No, no, en verde es que se puede, ¿no? Ah, no lo había entendido. En verde es en A, ¿no? En billete verde. No, eso es en negro. De curso legal. No, eso es en negro. En verde. En verde sería como... En verde. En verde. En volverla a... Tú quieres quedarte en casa, en verde... En verde sería eso. Es que cuando un político quiere acercarse a la gente, se pone andaluz. Eso lo sabéis, ¿no? Sí. Cuando tú quieres hacerte como de la gente, empieza... Bueno, chico, ¿qué pasa? Claro, claro. Es que hay que preguntarla. En verde. Hay una cosa que no sabéis, y es que cuando dicen no eludo la pregunta, solo habían dicho qué tal, o sea, no le habían preguntado absolutamente nada. Ya nadie le pregunta nada a Báscara. Bueno, en verde no es el eslogan de Heineken, en verde o algo así. En verde, en verde. En billete verde, no lo sé. En este ambiente en el que todo el mundo es corrupto o conviven con la corrupción, los de Podemos ven una oportunidad de volver, así lo decía el ex amigo de Errejón, Pablo Iglesias. Todos los partidos políticos de izquierda con representación parlamentaria ahora tienen el poder de sumar sus diputados a los cuatro de Podemos. Todo este ambiente tenso se empezó a generar cuando la presidenta, el líder del PP, Díez Ayuso, dijo que no iba a reunirse con Sánchez en Moncloa porque le había difamado. Salió a una rueda de prensa y empezó a hablar de un particular desde una tribuna de la Comunidad de Madrid. Pues afortunadamente el novio de Ayuso se defiende el solo y está siendo utilizado como un rehén político para intentar o asustar o pretender que la gente en la calle piense que todos son iguales. Me gustaría pensar que ella se refiere a él así. Es muy bonito. Oye, novio de Ayuso. Estoy pensando cómo Yum se refiere a su pera. Es el novio de Yum, ¿no? El novio de Yum. El novio de la famosa de la tele. El novio de la de tu cara me suena. Exacto. De la de aquí no hay quien viva. Soy famosa demostrable. Si en la política o en los medios de comunicación la gente que se ha difamado no se hablase, nadie hablaría con nadie. Nadie nunca. O sea, no habría reuniones de ningún tipo. Pero ni un WhatsApp. Pero nada. Es el nuevo plural mayestático, ¿no? Me voy a decir nos. Me decimos el novio. El novio de... Pero siendo tú, ella, ¿no? La madre de Antonio Castelo, pero bueno... Bueno, se defiende solo. Ella lo defiende un poco, por si acaso él no puede solo. Que su delito, sí, es ser mi pareja. Ya está condenado. Pero a mí me parece que es todo una barbaridad. Esta frase... Cuidado. Tiene como su cosa porque dice su delito ser mi pareja. ¿En qué sentido? Y ya está condenado porque de aquí no va a salir. O sea, ahora va a cumplir 40 años como pareja. Claro. ¿Cuál es el delito? ¿Qué es peor, Javier? ¿Dónde está el delito? Claro, ¿a qué se refiere cuando dices...? No, para ti que es peor. ¿Entrar ahora mismo en la cárcel o ser pareja de...? Ayuso no quiere que nadie hable de su pareja por ser pareja. Pero ella sí quiere hablar de las parejas de los demás. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. El novio de Ayuso no va a la puerta al sol a hacer negocios, cosa que sí hace la mujer del presidente, Begoña Gómez. Estamos a parejas. Estamos a parejas. Me gustaría mucho que tanto Begoña como el Alberto dijeran que tengo nombre. En el plan de, oye, que primero me llamo Alberto y yo me llamo Begoña. Que soy persona. Somos personas antes que personajes. Soy persona. No hay ninguna contradicción. Y que salga y diga... Se lo dijo Isabel Pantoja en su momento. El novio de Ayuso irá al hormiguero, ¿creéis? Es carne del hormiguero. Es carne del hormiguero. Y la mujer del presidente a la resistencia y así uno a uno. La revuelta. La revuelta, perdón. Que es la que se ha llevado el premio Ondas. Es verdad. No la resistencia, sino la revuelta. Es una cosa que... Podríamos hablarla también, ¿eh? No, no, no. Aquí en la SER no. Y perdona. Y que salgan y que digan que uno de los dos, uno de los novios y parejas va a tener que decir, oye, que yo he robado porque yo quería, joder. Que no soy un títere de mi pareja política. Que yo ya robaba de antes. Por ese motivo no va a reunirse con Sánchez. Es más, otro líder de la derecha, como García Page, lo hizo y no sirvió de nada, según Ayuso. ¿Cómo dice estas cosas? No han servido de nada las reuniones hasta el momento. Fue Page el otro día, no había salido por la puerta y le habían colocado un aeropuerto para inmigrantes sin consultar al propio presidente. Bueno, es que claro. Ayuso dice que tampoco va a ir a Moncloa porque la han insultado. Ella no insulta. Ella le gusta la fruta. En cambio, a ella le han dicho... Me han llamado asesina, genocida, loca, ida, corrupta. Cinco años llevo. Cinco años. Cinco años. Ida porque son sus iniciales. Claro. Es como el acrónimo, ¿no? No hay loco que le dé por dar besos, que se dice en Alicante. No, porque a la pena... No quiero indagar en esa expresión. No, que se refiere que cuando alguien le da un flus es para que nadie dice, se volvió loco, repartió un millón por la calle. Bueno, por este motivo, según Ayuso, ella será la única presidenta autonómica del Partido Popular y de todo el país que no irá a Moncloa a cumplir con sus obligaciones institucionales. Desde el gobierno, no lo ven claro, el ministro Bolaños, al que acusan de insultar al novio de Ayuso al llamarle delincuente confeso, quiso hacer una aclaración. ¿Cómo quieres que llamemos a una persona que ha cometido dos delitos y que lo reconoce públicamente? En castellano se le llama delincuente confeso. ¿Cómo quiere que le llamemos? ¿Ciudadano ejemplar? Pues depende de la perspectiva, sí. Depende del país, claro. Hay sitios donde está bien visto. Tú, Pera, que sueles acumular demandas por decir cosas aquí, tú llamarías delincuente confeso. ¿Tú podrías decir ahora, es un delincuente confeso o no te retene? Es presuntamente... Ah, perdona. Ahora presuntamente lo digo siempre. Pero tienes que poner tu nombre delante. Me perdona, pero pensaba que era delincuente con queso. Leía todo el rato y digo, ¿cómo que con queso? ¿Cómo que con queso? Otro ministro ha sido un poco más tajante, pero claro, nadie esperaba menos de Oscar Puente. Descarriló con estas declaraciones. A ver, vamos a escuchar. Yo creo que Sánchez no tiene la culpa de que ella viva con un defraudador. ¡Qué bonito! No, sí, presunto, ¿eh? Es que... Sí, presunto. Bueno, es que Oscar Puente nunca nos defrauda. Esa frase es muy de telenovela, de mediodía, de la promesa. No tiene la culpa de que ella viva con un defraudador. Oscar Puente está perdiendo dinero en Telecinco. El delegado de gobierno en Madrid tuvo otra salida. Dale tiempo. ¡Eh, hombre! Oscar, conozco gente. A Valos ya no lo tenéis, ¿no? A Valos es que... A Valos ya no sale mucho. No, no sé, no sé. Por eso digo que hay una silla libre. Ya, que venga, que venga. Yo creo que todos los que salen aquí están a seis meses de acabar. De algo de mentira. De todos los que han salido ahora mismo, es posible que... Yo creo que todos, ¿no? Todos, todos. Todos, todos, todos. Bueno, no sé si todos, pero casi todos. Hasta Cifuentes, hasta que se la lleva a un Masterchef. Porque, escucha, perdona, porque ahora tú eres el único representante aquí. Es verdad. Paga bien Telecinco, ¿no? Porque esto es por dinero. Me han dicho que sí. Sí. Te han dicho que hay gente que sí, ¿no? Perdona, es que me hace una gracia. Todos los políticos que salen a la tele acaban tal. Pero es que, ¿vosotros creéis que hay algún político que no debería...? ¿Acabar la tele? No, en la cara... Ah, bueno. El delegado de Gobierno de Madrid tuvo otra salida que tiene de su gracia y que ha debido escocer mucho en la Puerta del Sol, que es comparar a Ayuso con Puigdemont. Fíjense con lo que hemos vivido hace unos años. No sé si pareciera incluso que Ayuso quisiera romper España. Pues oye, el maletero del Maserati es súper pequeñito. Mientras tanto, el jefe del PP, ¿qué ha hecho? Bueno, pues primero dijo que le parecía un error no ir a Moncloa. Después ha estado callado durante varios días, tres días más o menos. Unas horas más tarde dijo que estaba todo explicado. No podemos explicarlo más lejos. Tranquilidad, de verdad. Tranquilidad. Está suficientemente explicado. Mando yo, mando yo. Yo creo que Feijo se está acordando de sus paseos en Lanchita por la Ría Gallega. A esos veranos, ¿eh? O sea, está pensando con lo tranquilo que estaba yo en Galicia y me vengo aquí con estos líos. Buscando moluscos o lo que sea. Esta misma frase, quitando la lanchita, Yolanda Díaz también la está pensando, ¿eh? Con lo bien que estaba yo. Es verdad, es verdad. Siendo de izquierda unida en Galicia. Tres días más tarde compareció en el Congreso para pedir la dimisión de Sánchez. ¿Os habéis pensado que iba a pedir algo a Ayuso? Pues no. Sí la defendió. Se le nota un poco el miedo, eso sí. ¿Cómo no voy a entender cuando una persona es atacada y perseguida de forma constante y sistemática? Y sin razón le ha faltado. Claro, sobre las declaraciones de Feijo también ha habido reacción. Vamos de nuevo con el ministro Óscar López, que es como la versión Kits de Óscar Puente, pero también las deja caer. Hemos visto que el señor Feijo otra vez más se pliega a lo que dice la jefa. ¿Os imagináis que Ayuso va a la Moncloa y le dice, hola Pedro, vengo a pedir tu dimisión? Vale, pues no. Y dice, vale, déjalo ahí en la entrada y ya vemos. Hombre, yo entiendo que no haya ido, bueno, no lo entiendo, pero imagínate a nivel comunicativo que hubiera ido con una cesta de fruta en la puerta de Moncloa y se hubiera sido muy bueno. Con una cesta de fruta y le dice, vengo a traerte esto. Pero de fruta escarchada. Va a decirle, mira, encima es de la que no te gusta, seguro. De la que todo el mundo aparta en los rascones. Bueno, remata Pachi López con un poco de gracia vasca. Y que si le gusta la fruta, que se la coma ella sola en la intimidad. Y que vivir en áticos de lujo pagados por lo que han defraudado no es el mejor ejemplo de nada. Vaya semana para ejemplos, ¿eh? Sí, déjame insistir en que todo esto lo escuchamos aquí porque yo creo, sinceramente, y hablo aquí como periodista, que todo esto no debería salir de aquí, de una tertulia de cómicos. Que ningún informativo debería emitir. Pero perdona Javier, estás tu filosofía desde hace 13 años y siempre ha sido como que eso me lo he pensado como algo muy guay, que nosotros comentamos esto porque somos la última basura del planeta Tierra. Pero veis la tristeza que se ha convertido un poco en esto. En los medios informativos se debería hablar de las cosas que se hacen, no de las cosas que se dicen, pero bueno. Pero bueno, pero por eso tú estás los sábados y los domingos. Perdona, esto no es una tontería, en esto se basa todo lo que vemos en medios audiovisuales todos los días del año, esta frase. Es alimento barato y alimento fácil para hacer 5 horas de televisión o de radio. Pero a mí me perturba la consecuencia de esto, que luego se vota y cómo se vota. Oye, ¿os imagináis que en algún país del mundo hay un concurso para ver quién sabe más de ese país y tenéis que representar a España? ¿Hay algún país del que sepáis mucho vosotros? No. Por ejemplo, no. Yo no sé mucho ni del mío. Yo la verdad que no, yo no tengo mucha idea. ¿Cataluña ya es país? Es un concurso bonito. Imaginaos un concurso para saber, yo qué sé, pues qué francés sabe más de España. Qué bonito. Para la próxima vez que hagamos un espacio en el Teatro Capitol, hacemos este concurso entre extranjeros para ver cuántos saben, ¿no? No, alguien no. El japonés que más sabe de España. El italiano que más sabe de España. Pero eso siempre hay alguien que se enamora de un sitio que no es su sitio. Por eso, y luego sabe más que tú ese sitio. Pero hay gente que incluso se obsesiona con cosas, ¿eh? Quiero decir que ni siquiera ha ido y ya se lo sabe todo. Sí, yo ahora vivo en la montaña y soy un flipado y me voy como de que sé un montón y no sé nada, casi me muero. De la montaña. Sí, en una esquina me caí. Y vive sin hacha y sin rifle. Tengo, tengo. Él busca en Google, pone cómo hacer una bomba y cómo sobrevivir en la montaña. Esto es un clásico, yo creo, de historiadores también, ¿no? Hay historiadores que escriben libros sobre la guerra civil y los mejores son todos extranjeros. En Corea del Sur ese concurso existe. ¿Qué? Y es buscar a la persona que más sabe de Corea del Sur fuera de Corea del Sur. Bueno, pues España… ¿Quién querría saber de eso? O sea, ¿qué percaso de persona…? Bueno, pues se lo vas a preguntar. España estuvo representada… Ya me la has liado. …por Miriam Hernández. ¿Cómo estás, Miriam? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? O sea, tú eres la persona, o sea, la española que más sabe de Corea. Podemos decir esto, ¿no? Sí, actualmente sí, lo soy. Qué bonito, Miriam. Y qué valor tiene y enhorabuena, de verdad. Bueno, le han pagado un viaje a Corea del Sur para estar en este concurso, ¿no? Muy bien. Igual las palmas se le quedaba chico. Y dijo, ya me lo sé todo de las palmas. Claro, vamos a hablar. Voy a ver qué tal Corea. Miriam, ya te digo que estos no paran de hablar, así que tú habla cuando quieras. No te preocupes. Perfecto, gracias. Nosotros ganaríamos un concurso. Adelante, Miriam. Aguanta. O sea, tú piensas que ahora mismo estás enfrente de Corea del Norte. Somos Corea del Norte nosotros, ¿vale? No, sí. Yo llegué a un punto en el que dije, quiero irme para allá. O sea, yo empecé con Corea desde 2019 y he ido en tres ocasiones ya. Con esta ya fue la tercera. Y nada, cada vez sé más y nunca paro de querer saber sobre este país. O sea, de verdad que si no han ido, tienen que ir porque es increíble. Sí, pero espera, Miriam. Es que son muchas cosas. Hay una cultura popular que nos rodea. Entonces todo el mundo quiere ser Hannah Montana o todo el mundo quiere ser yo qué sé. Pero, ¿por qué Corea del Sur? O sea, ¿qué pasó en tu infancia, en tu vida? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás yendo al psicólogo? No, la verdad es que yo nunca había pensado en Corea hasta el año 2019. Es decir, para mí era como un país como cualquier otro. Y en 2019, gracias al algoritmo de Netflix, que uno nunca sabe lo que le puede proponer, me propuse una serie coreana. Ah, por la serie. Estás enganchado, ¿eh? Como el que veía a Topacio y quiso ir a México. Como Sara, la hija de mi amiga Mati también. Topacio, ¿no? A Narcos también, claro. Yo me puse peló porque vi una serie turca. Y por eso dije, me voy a... Y todos tenían pelazo. ¿Sabéis qué están grabando en la de mi casa? The Walking Dead, la nueva temporada. ¿En serio? Te lo juro. De todos los sitios del planeta han dicho, esta zona es de zombies. Al lado del castelo. Esta zona es zombies. Pero no nos desviemos. Perdona, Miriam. A ver, entonces, un día en Netflix. Series coreanas. Un día en Netflix, te pones series coreanas y tú dices, este es mi futuro. Yo quiero ir. Exacto. Yo ahí, tengo que recalcar que estaba viviendo como un momento duro. Entonces, para mí, como que ese momento en el que de repente una serie que estaba en un idioma que yo no hablaba ni nada, me llegara hasta ese punto de decir, guau, o sea, qué cultura tan guay y qué interesante. Y a partir de ahí, pues, empecé y desde entonces así he seguido y aquí estoy hablando con ustedes después de eso. Pero un momento, un momento. ¿Qué tienen esas series que os enganchan a unas determinadas edades? ¿Qué tienen esas series distinto de otras? Porque yo me quedé mirando un poco y, aparte que no entendía nada, y yo dije, pero ¿qué tiene de especial? Claro. Es que todo el mundo me lo pregunta. Y no sabes. Y yo, o sea, me resulta difícil de explicarlo porque yo creo que es como que tienen una forma de ver el mundo a través de su cultura, de plasmarlo, que es muy distinta a la que tenemos aquí. Por ejemplo, o sea, yo veo una serie española y, o sea, que también me gustan las series españolas, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Vaya por delante. Pero luego veo una coreana y es como que tienen una sensibilidad. Yo diría que es una manera sensible de ver el mundo, de plasmar lo que es las relaciones entre las personas, que es muy distinta a lo que tenemos aquí en Occidente. Mejor o peor. Entonces yo creo que por ahí entra mucha gente. ¿Es más positiva? Yo creo que no, ¿no? No sé si diría más positiva, pero es como más humana. Yo diría que es como más, sí, es como más, es que, cálida. Más cálida, pero si son un tempano de hielo. En las series, a alguien le gusta a alguien durante 50 años y está callado y un día le toca el dedo meñique y le toqué el meñique como diciendo, si quieres, deja tu mujer por mí. No, perdona, ponte una serie inglesa que tienen ocho temporadas. Esta, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? ¿La de… ¿Donto Navi? Esta, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, se gustan desde hace mil años, esperan a que se muera para decirse la tumba. A ver, Miriam, entonces la televisión coreana… Ah, perdona, dime, dime. No, nada, nada. Justo les iba a decir que yo creo que precisamente ese toque de ir lento, que es tan diferente a Occidente que a veces como que va todo tan rápido, como que creo que también es lo que llaman mucha gente. Que la televisión coreana organiza un concurso para ver quién sabe más de su país fuera de su país y tú representas a España en ese concurso. Hablamos de Corea del Sur, ¿no? A ver, lo primero, ¿cuál era el premio? El premio, o sea, una vez te clasificabas en España, el premio era todo el viaje a Corea y en Corea el premio era dinero, básicamente. O sea, el primer premio pasado a euros sería como 7.000, 8.000 con lo que te podrían quitar de impuestos. ¿Cómo? Pero te lo dan muy lento, ¿eh? O sea, te lo van a dar. Te lo van a dar un a uno en 7.000 años. Y un botecito de kimchi. Sí, lo fuerte es que la misma noche que terminaba el concurso nos dijeron, no, los que ganen, esta noche nos vemos en, yo qué sé, en la recepción, que ya les damos el dinero y se van con él. Ah, sí. ¿Y quién ganó? Pues ganó la de Uzbekistán. Uzbekistán, es que siempre lo mismo. Es que no te puedes ver. Es como en Eurovisión, los países raros. Lo saben todos. Siempre hay alguien que necesita mucho más que tú salir de su país. Siempre hay alguien que está mucho más necesitado y le metes ahorita extra por la noche de estudio. Tú vives en Uzbekistán y lo que quieres es estudiar otras cosas. No, tú vives en Uzbekistán y te dicen, ¿qué país te gusta? Y dices, todos. Todos los demás. Que no sea el mío, todos. Hay una profesora de piano a la que yo conozco que siempre con sus alumnos, cuando no quieren practicar, le dice, hay ahora mismo un chino practicando. Que te va a superar. Es que es verdad. Es que esa es mi duda. ¿De qué? ¿Había algún país de origen del que fueran mayoritariamente los participantes? ¿O no se repetían? No, no se repetían. Éramos 20 países de todo el mundo muy distintos. Lo que sí que es verdad es que hubo tres hispanohablantes. Estábamos yo, la de Bolivia y la de Panamá. Entonces, como que los hispanohablantes estábamos ahí en mayoría. Oye, ¿qué pregunta te hicieron que no te sabías? Pues, a ver, me preguntaron, por ejemplo, cómo era el nombre de una caja especial en la cultura coreana que ponía en el vídeo, pero yo la verdad es que no tenía ni idea. Es decir, porque claro, al final nos decían, hay que estudiarse cosas de historia de dichos coreanos. O sea, te decían las áreas, pero nada más. Es decir, de ahí, dentro de ahí, pues, vete tú a saber qué te podían preguntar. Dichos coreanos, que no asá, me cago en la leche, por ejemplo. No, no, cuidado que habla coreano, estudiaste coreano tú, ¿no? Sí, sí, desde 2020 aquí en Las Palmas había un instituto Kim Jong-un, entonces yo ahí aprendí todo lo que sé, hasta ahora. ¿El instituto Kim Jong-un? Sí. El instituto que hice yo, entendí. Oye, ¿y de España cómo vas? O sea, si te pregunto por el nombre de un ministro de Franco que fundó el Partido Popular, ¿tú te lo sabes eso? Pues, ahora mismo, sinceramente, estaría mucho más flojan cosa de España después de toda la historia de Corea, claro. Te iba a preguntar, Miriam, y tus amigos y amigas te dicen, jo, qué pesada eres con Corea, siempre estás mencionando a Corea, ¿no? Como dicen a la gente que ha habido mucho tiempo afuera. Sí, al principio decían, oye, pero ¿qué te da ahora por Corea? Y ahora es como que los he metido a todos en la cultura coreana y ya muchos ahora van conmigo a los restaurantes a comer comida coreana. Canarios coreanos. Oye, que los restaurantes coreanos se han puesto de moda, no son nada baratos y son bastante ricos, por lo visto. Está muy bueno. ¿Tú crees, Miriam, tú crees, y perdona que te haga esta pregunta, es una pregunta que yo la digo sin nada. ¿Lo del dinero? No. ¿Tú crees que se te va a pasar? ¿Con la coreanidad? No. ¿No? Es que todo el mundo me lo dice, todo el mundo me dice, no, pero eso es una etapa y dentro de unos años ya te vas a olvidar. Hombre, hombre, Miriam. Y yo empecé y cada vez mamás. No, no, paso. Cada vez mamás, vale, vale. A mí me pasó todo el mundo, yo tuve una etapa coreana también. Sí, ¿no? Sí, me acuerdo, qué pesado con lo del K-pop. Era increíble. O sea, por ejemplo, verano que viene, ¿qué planes tienes, Miriam? Pues yo cada año tengo planeado irme de viaje. Mi vacación es a Corea y así hasta el punto en el que me vaya para allá a trabajar. Miriam. O sea, es como que lo tengo muy claro. Miriam. Pero un momento. Cuando te eches una pareja de Linares, se acabó. ¿Estás renegando, Miriam, de ser española? No puede ser. No, no, yo llevo a España a todos lados, pero sí que es verdad que es como que tengo un componente coreano ahí que no sé de dónde ha salido. ¿Y dónde te has salido, Miriam? ¿Qué edad tienes, Miriam? Yo tengo 24. 24. ¿Vives con tus padres, Miriam? Sí, aún. Miriam. ¿Y qué te dicen, Miriam? Vete a vivir a Corea que aún te da para la pensión, que aquí no vas a tener. Mis padres me dicen que no me va... O sea, ellos como que dicen, no, pero no te vayas, que es muy lejos, pero como que ya tienen asumido que me voy a ir. Ya es como una etapa de, bueno. Bueno, verás, para la gente de Las Palmas, lo digo porque en Mallorca, mi madre, yo cada vez que de mi pueblo me tenía que ir a Palma, que son cincuenta y pico kilómetros, me decía, ahora te vas a ir a Palma. Imagino que desde Las Palmas irte a Corea, o sea, irte a Barcelona ya es un mundo, imagínate. Total. No tengo ni idea cómo suena el coreano. ¿Tú sabes coreano ya? O sea, ¿lo tienes dominado? Sí, ella sí. Dinos a vivir que son dos días en coreano. Sí. Ay, a vivir que son dos días en coreano. Es que, a ver, vivir sería salta. ¿Salta? Salta es vivir, estar a yo vivo. Y dos días sería ir. Entonces, pues, por ejemplo, podría ser ir tonán sarraeo. Algo así. ¿Y tonán sarraeo? Olé. Muy bien. No sé si esto va. Acaba de gustar. No sé si esto va. A vivir que son dos días. Prefiero inventármelo. En Corea del Norte es a vivir que son dos segundos. Bueno, he visto solo un trocito del concurso Miriam y era un concurso televisivo en toda regla. Con un plato inmenso. Ya querrían algunos programas de televisión el presupuesto que tenía ese concurso. Ya querríamos. Y no quiero mirar a nadie. Miriam Hernández, la española que nos representó en el concurso mundial para encontrar al extranjero que más sabe de Corea del Sur. ¿Adiós se dice? ¿Y en nuestro caso cómo se dice adiós, Miriam? Eh, aniqueseo. ¡Wow, es muy largo! Aniqueseo. Adiós, nos vemos otro día, ¿no? ¿Qué he dicho? Miriam, enhorabuena. ¡Hasta luego, adiós, 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 adiós. Gracias. Hay gente para todo, Javier. Te decía el gallo. No, pero en serio, la juventud está muy enganchada a series coreanas. Te digo yo que esta es una buena idea. Es una buena idea. Tener a ocho extranjeros representando a ocho países haciendo un concurso de cultura básica española, la que todos los españoles que lo escuchan saben que es Manuel Fraga la respuesta correcta. Manuel Fraga, claro. Pero está conmigo. Porque Abascal, que nos escucha cada sábado, está tomando notas para cuando él sea presidente del gobierno. ¿A Abascal dónde está? De lo juro. En serio, mirad el concurso. Porque es una especie de Eurovisión rara. Me acuerdo, Javier, que la última vez que sacaste el concurso, el concurso que sacaste la otra vez de Campeonato del Mundo del Excel, luego me lo vi y oye. Estaba bien, ¿verdad? Me casi me da un ataque al corazón. Fue brutal. Mejor que el clásico. Había tensión. Había tensión, había tensión. En la columna 8, fila B, ¿no? Bueno, una locura. La fórmula que había allí. La fórmula que había allí. Que le aplica toda la fila y te rompe la fórmula. Todo el mundo tiene una etapa coreana y una etapa del Excel. Claro. Una etapa Excel, sí, sí. Yo no he tenido ninguna de las dos, no soy nadie. Al principio ha sido la semana de lanzarse supuestas corrupciones y responsabilidades políticas de un lado al otro. También ha sido una semana rara. El PP y Sumar han llegado a un acuerdo para apoyarse mutuamente en un par de votaciones. Todo empezaba en el Senado, con el PP lanzando el anzuelo y Díaz negándolo. Que yo me una a ustedes y a la extrema derecha para acabar con el gobierno de España. El precio que sea, ya le digo yo que no. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. A mí no es verdad que Yolanda esta semana tenía el móvil ardiendo. Sí, al final. Que estaba en Bogotá. Javier, dile otra vez. De esto, nosotros llevamos haciendo bromas como 13 años, pero la gente lo usa todo esto como contenido real de la televisión que vemos 24 horas. Nos van a tener que pagar. Al final sí que votaron juntos en un par de resoluciones para sacar adelante un par de asuntos que interesaban a cada partido. Así reaccionaba Pachi López, portavoz parlamentario del PSOE. En Euskadi decimos asetas o arroles. Creo que ayer no sabían muy bien aquí, Val. Bueno, en Euskadi. En todo el mundo, yo lo digo mucho eso, estamos asetas o arroles. Hasta en Corea del Sur. Que una aseta, que una arroles. Tiene seis kilos de níscalos. Sí. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, en mi bosque. Para el loto. ¿Sabes qué pasa? Es que al Antonio Castelo 1.0 nunca le habría imaginado diciendo esa expresión. Ayer cogí seis kilos de níscalos. Eso significaba algo y yo tampoco sé lo que significaba. Sí, como de setas alucinógenas y tal. Pero no, esta vez fue para comer, de verdad. Níscalos. Ayer cogí en mi bosque. Ten cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Porque a ver si van a ser venenosos. No, 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 no. Luego cogí una que se llama Amanita Cesárea, pero que le hice una foto y un colega me dijo eso es una… y no me la jugué. Dije, mira, a la mierda. Con un nombre como Amanita Cesárea, a mí ya me duele. Las setas son como las personas, ya no te puedes fiar de nadie. Vamos a escuchar a… ¿A setas o a roles? Nuestro amigo Gabriel Rufián, un abrazo a Gabriel, diputado de Esquerra y concursante estrella de este programa. Fue más ingenioso y soltó un chiste más interesante. Bueno, es bueno que en un momento de supuesta crispación la gente se ponga de acuerdo. Ojalá algún día sumar, entre en el gobierno y pueda cambiar las cosas. Es que está muy bien, ¿eh? Ojalá. Es que está muy bien. A ver si algún día hay suerte. Es que qué bien le quedan los políticos a hacer humor. No a todos, no a todos. ¿A quién puede? Es verdad que Rufián tiene un talento especial. Pero es una habilidad que deberían ganar todos porque a todos les limpia. En el Congreso no estaban ni Sánchez ni Feijó, así que le tocó a los segundos hacer lo que se suele hacer, que es echarse cosas en cara. Empezó Pilar Alegría del PSOE comentando bulos del Partido Popular. ¿Me quiere decir que a estas alturas nadie en el Partido Popular sabe quién es M. Rajoy? ¿Eh? ¿De verdad los ancianos que estaban en las residencias durante la pandemia de Madrid iban a morir igualmente? Contesta Juan Bravo, el diputado popular, jefe de Economía, pero lo hace a otra ministra, la ministra Montero. ¿Con los seres o qué? Tiene usted muy mala suerte. Tiene usted mala suerte porque en cada gobierno en el que usted participa saltan escándalos de corrupción. Vamos a escuchar la contestación de María Jesús Montero, que no perdió la oportunidad de sacar lo que el novio de Ayuso se quiso desgrabar y en algún momento supongo que pensaba usarlo en alguna situación. Todo el mundo tiene una etapa corea, una etapa excel. Tiene ciertas elucubraciones sobre lo que pensaba. Esto quiero hablar en un momento. Un saxofón. Usted que era o es inspector de Hacienda, le dijo usted a la señora Ayuso que una persona no puede cometer delitos fiscales con facturas falsas, no puede deducirse en las empresas la compra de un role, de un saxofón, de un viaje de gastos que son absolutamente impropios y que son privados. Oye, yo no me quito ni el maquillaje, mira lo que te digo. ¿Cómo? ¿Cómo no metes el maquillaje? No me dejas. No me quito nada. Pero es que ahora nos han quitado de meternos la ropa de actuar, que no te la puedes meter, la ropa que solo usas para actuar, porque dices que si me pongo esta chaqueta la gasto y luego no queda bien. Exacto, yo me peleo cada declaración. ¿Y no puedo meter un saxofón? ¿Ya no se puede meter un saxofón? ¿Pero qué mundo estamos? ¿Pero esto qué, Javier? Sí, este señor. La he preparado con un ceremín que pienso meter. Mételo, mete el ceremín. Pero estoy yo llorando por meter un taxi y la peña metiendo saxofones. No, no, si él mete el saxofón, yo meto todo. Y metió las toallitas de limpiar el saxofón. Increíble. Hilo dental. Yo meto los piles. Porque no tengo saxofón, pero si no lo metía ya. El saxofón, que es uno de los instrumentos además más complicados. Muy complicados, sí. Eso también significa algo. Tendría más tiempo libre. Exacto, exacto. Estaba ya jubilado. Qué malicioso. Qué malicioso. O sea, yo no tengo tiempo ni de ver series y el hombre se compra un saxofón. A ver, ahora venden el saxofón este que no suena para practicar, que es como un cuadrado. Igual era el saxofón este que no suena. Bueno, oye, que estamos en temporada de estrenos cinematográficos porque creo que hasta el 31 de diciembre puedes optar a los Oscars. Por eso ahora se precipita la habitación de al lado de Almodóvar, The Substance, no sé si la habéis visto, la de Demi Moore. Un momento, cuando los amos duermen, una peli que tengo yo, de vampiros. ¿Cómo que sale? Lo dices como si fuera raro que yo saliera en una peli. No, no, pero que no sabía. Todo lo hagas confianza. ¿De qué sales? A partir de la calle de vampiro, que quiere ser vampira. Oye, es una peli muy molona. Cuando los amos duermen va a estar en cines a partir del 29 de noviembre. Voy a verla, que si no, no la van a quitar. No has tenido que prepararte mucho, ¿no? O sea, es como el papel de tu vida. No, no es el papel de mi vida porque yo saco los colmillos y soy bastante mala. ¿Está implicado Alex de la iglesia? No, no está implicado Alex de la iglesia porque otro gallo nos cantaba. Es una peli, nada. Oye, que dentro de unas pocas semanas llega la segunda peli de Gladiator. Guau, Javier, no es una broma. Lleva a mi madre, que la mencioné antes, cuatro años diciéndome, ¿cuándo sale un Gladiator 2? Pues ya. Te lo juro que es una obsesión que tiene. Pues ya, dirigida también por Ridley Scott. Y queríamos saber... Dicen que es buena. ...qué parte... Bueno, la primera era muy vistosa. No, pero los que la han visto dicen que es especialmente buena. Pero la pregunta que nos hacíamos es que... ¿Cómo de veraz es esa pregunta? ¿Cómo...? Queríamos saber qué parte de Paul Mezcal sale. A la persona que más sabe de Gladiadores en España nos escucha Alfonso Mañas, que es historiador, uno de los mayores expertos internacionales en Gladiadores. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días. Guau. No está. Buenos días, Javier. Buenos días. Uy, madre mía, está en el coso romano... Está escondiéndose de un león. Está en el año 100 a.C. Alfonso, los que vienen a la ser a morir te saludan. Esto no se usa... Esto es mentira también, ¿no? No se usaba esta frase. Bueno, realmente es una adaptación. Lo que se pronunció en realidad fue Ave Imperator Morituri te saludan. Morituri te saludan. Pero un pintor francés, Gerón, pintó un cuadro y cambió un poco. Cambió Imperator por César y por eso se ha quedado así la frase. Vale, vale. ¿Cuántas mentiras había en la primera de Gladiator? Bueno, realmente mentiras... En fin, una película es una obra de arte, ¿no? Entonces, pues, el objetivo es causar una belleza estética en el espectador y, bueno, y también hacer taquilla. Entonces, pues, cambian las cosas un poco para que sea más espectacular y le guste más al público, ¿no? Como la de Napoleón. Entonces, pues, pero realmente sí. Si nos ceñimos a lo que es estrictamente la historia, pues, por ejemplo, la hermana de Cómodo murió 10 años antes que él. O sea, que no podría estar lucida en la película. Cómodo tampoco mata a su padre, sino que, bueno, Marco Aurelio muere... Y luego, Joaquín Fénix no tiene ni media hostia. ¿Cómo llega emperador? Si cualquiera le empuja y lo revienta contra un... ¿No? Eso no es real. Eso no es realista. Así que hay algunas, pues, eso, variaciones que podemos decir. El dedo hacia arriba, dedo hacia abajo, muerte cuando pierde... ¿Cómo ves gorilas? ¿Esto? Claro, esa es otra cosa que... En las fuentes romanas se dice... Lo único que aparece es poliqueverso, que es pulgar vuelto. Pero no dicen vuelto hacia dónde. Desde hacia arriba o hacia abajo o hacia otro sitio. Entonces, actualmente, la mayoría de expertos consideramos que sería vuelto hacia la garganta. Porque eran las gargantas donde clavaban la espada cuando desgollaban al gladiador que se le condenaba. Y a partir de ahí, pues, realmente, pues, ¿por qué vemos hoy que se ha popularizado el gesto del pulgar hacia abajo? Pues, pues, volvemos de nuevo al pintor este francés, Jérôme, que cuando pintó su... Bueno, el cuadro más famoso, que todo el mundo lo sabrá, lo tendrá en la mente, de los gladiadores, que se llama poliqueverso, precisamente, pues, se le ocurrió poner el pulgar hacia abajo. Porque él interpretó que ese poliqueverso, el pulgar vuelto, era vuelto hacia el suelo. Y entonces, pues, a partir de ahí se popularizó el gesto y por eso lo tenemos hoy. Oye, y por lo que se sabe de reconstrucción histórica, claro, en estas películas las peleas son, como parece una coreografía casi, ¿no? ¿Cómo eran, en realidad, las peleas? Pues, realmente, la gladiatura, que es el término que utilizaban los romanos para llamar a los combates de gladiadores, era realmente un deporte de combate, pero un deporte con mucho contacto. Entonces, se golpeaban con los escudos y, en fin, al final del combate había fase de cuerpo a cuerpo incluso, ¿no? Y luego, una cosa muy curiosa, que no se reproduce bien en las películas, pues, es que la grima romana era, sobre todo, de dar estocadas, ¿vale? Con la punta, no utilizaban el corte, eso era una cosa que lo veían ayer muy mal, lo criticaban expresamente. Entonces, lo que vemos en la típica escena de gladiadores, que empiezan al final del vuelo entre cómodo y máximo, pues, realmente luchan como piratas del Caribe, ¿no? Como si estuvieran en el siglo XVIII, chocando las hojas de las espadas y, realmente, eso nunca ocurría. Es que vale que te apuñalen, pero que te den un machetazo, eso no hay derecho. Un cortecito mal. O sea, de hecho, lo paraba y me dijo, oye, con la hoja no se vale. O sea, es que tienes que asesorar a los maestros de esgrima, que están asesorando a los actores, pues, vas a tener que ir tú, Alfonso. Desde pequeño siempre pensaba, ¿cuál es el mejor? Claro, no, pero eso, vuelven a hacerlo por lo mismo, porque ven que un luchando, juntando las hojas, pues, es un tipo de lucha más espectacular, o que ellos creen que queda más espectacular. Bueno, y que la gente quede bien en la pantalla. Siempre está el combo de espada y escudo, o si había un gladiador negro, tridente y red. Sí, es verdad. No sé por qué, los gladiadores negros en las pelis siempre llevan tridente y red, y si es otro espada y escudo, ¿cuál es mejor? Yo creo que voy por tridente y red. Por eso, fíjate que es riguroso, porque tenemos mosaicos romanos en los que precisamente el retiario aparece que es un gladiador negro. O sea, que hay cosas, tiene sus asesores históricos y hay detalles que a lo mejor la gente así no lo aprecia, pero son ciertos. Qué bueno. ¿Los gladiadores eran todos esclavos? ¿O los había por bici? Eso es, sí, porque es que claro, el problema de la gladiatura es que fue un fenómeno que duró siete siglos. Entonces, al inicio, en la época de Espartaco, que todos conocemos, en el 73 a.C., en esa época sí serían todos esclavos, porque en aquella época la mortalidad era muy alta, entonces casi todos morían. Entonces, voluntariamente nadie quiere ser gladiador. Hablando de gladiadores, el gladiador moderno más famoso del mundo, de los más famosos, es Iliato Puria, que hoy pelea, hoy tiene el combate más importante de la historia de un español, es esta noche. Claro, claro, un deporte de combate. Se parece muchísimo, ¿verdad? Porque es como un sitio cerrado, dos tíos, tal. Y siempre eran combates a muerte, además, no era uno, venga, este va a repetir el domingo que viene. ¿Había alguno que repetía? Claro, eso es lo mismo, cambiamos. En la época de Espartaco, si eran combates a muerte, casi siempre se ven todos los estados colombianos, pero luego eso ya, precisamente por la revuelta de Espartaco, porque no estaban de acuerdo con eso, pues los gladiadores, como eran unas condiciones tan malas para ellos, pues ya los propios romanos vieron que eso había que darle un giro, porque no era un... Ah, bueno, es que era práctico, general. Incluso fueron mejorando un poco las condiciones de vida de los gladiadores. Y le dieron unos premios, le dieron un sueldo, unas mejores condiciones de vida, y a partir de ahí es por lo que a partir ya con Augusto, pues comienzan a haber gladiadores voluntarios, porque ya lo ven como una forma, un trabajo, una cosa de ganarse. Había oposiciones a gladiadores ya entonces, ¿no? Sí, gladiadores ya por vicio, ¿no? Pero que ya sí lo ven como un trabajo que a uno pudiera ganarse la vida. Entonces ya sí había gente voluntaria y esclavos o presión de la guerra. Pero era, perdona, ganarse la vida o perderla. O perderse la vida. O perderla, sí. Pero ya el porcentaje era menor. Por ejemplo, en el siglo I tenemos las inscripciones de los resultados en Pompeya, y ahí sabemos que el porcentaje de mortalidad era del 10%. 10%. De cada cinco combates, solo uno moría. Este fin de semana sin matar, chicos. Lo digo porque viene Navidad, viene el Black Friday y nos quedamos sin matar. Mañana viene mi madre, que hace un montón que no la veo. En la cara no, por favor, porque mañana hacemos fotos. Cortes no, pinchar sí, ¿no? Como dice el vídeo ese de YouTube, nos damos puñaladas, pero entre amigos, que tampoco pasa nada. Oye, ¿y los trajes, Alfonso? ¿Tú te has pedido probar algún traje de gladiador? Hombre, por supuesto. Ahora mismo va a vestir de gladiador. A los trajes se llama armadura realmente, sería armatura, es como se le conoce. Y luego, bueno, pues de los distintos tipos de gladiadores que había, sí, claro, se puede, claro, ahora mismo con la recreación gladiatoria, en los festivales donde van grupos de recreación, pues tienen todos los tipos de gladiadores con sus armaturales y se pueden, claro, puedes probar todo a murmillo, tracios, ocultores, etcétera. Hay que estar muy bueno para ir de gladiador, ¿eh? No se puede ir de gladiador así con unas trazas. Claro, la asociación gladiador Mundo Gay viene por algo. O sea, esos cuadros, hombre, cuadros de gladiadores, imágenes de gladiadores. Si no eres como muy fit, eres un picador de los toros, ¿sabes? Si no eres muy fit, primero, ya sabemos quién va a morir. Claro, claro. El que tiene tripa, ¿va a morir? Va a morir, sí. Estaban fuertes, ¿no, Alfonso? Estaban fuertes, estaban, bueno, se tiraban. Un gladiador, lo único que hacía a lo largo del día era dormir, entrenar, comer, y luego ya por un poco de cuerpo libre con sus fans y con sus amantes. Pues como la gente de ahora. Cuidaban mucho la alimentación, casi todo. Por ejemplo, uno de los galenos, el famoso médico, fue el médico de la Escuela de Gladiadores de Pérgamo. Entonces, pues la alimentación, pues lo llevan muy estrictamente. Nada de patatas fritas. La Ángela Quintas de la época. Total. Nada de bollería industrial, ¿no? Y con eso también hay algunos mitos. Por ejemplo, se dicen que, bueno, que solo comían cebada o legumbres, y no es así. Comían también carne. Y, evidentemente, ya en la época del imperio, los gladiadores recibían un salario muy alto. Y, evidentemente, pues, por ejemplo, iban a... Y comían mantecaos. Mantecaos se comían varios. A sus fiestas, a sus banquetes. O sea, que tenían una dieta... No se podía tener esos físicos comiendo solo cebada. Alfonso Mañas, que es historiador, uno de los mayores expertos en gladiadores, acaba de publicar Gladiadores, Bestias y Condenados, las Crónicas Brutales del Coliseo, y la editorial Almuzara. Alfonso, gracias por esta clase magistral sobre gladiadores. Un abrazo. Gracias a vosotros, Javier. Me ha encantado, oye. De verdad, porque vemos las pelis y no tenemos ni idea. Jun Barrera, Peraznar, Antonio Castelo... Por cierto, tenemos un indicativo nuevo del programa. Igual lo podríamos tener así. Hasta luego. Hasta luego, Javier. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. ¡Gracias! ¡Gracias!